Tradicionalmente, el estudio de las altas capacidades no ha sido prioritario. Pese al repunte de los últimos años, la investigación sobre altas capacidades ha sido mucho menor que sobre... Eh, 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 espera un momento. ¿Sabemos de qué estamos hablando? Superdotación, altas capacidades, alta sensibilidad, alto rendimiento y además en inglés. Son términos que se confunden demasiadas veces, a nivel social, legislativo e incluso científico. Aunque en este vídeo no vamos a encontrar solución a este dilema, sí vamos a descomponerlo para comprender. ¿De dónde viene cada término? ¿Quién ha definido a lo largo de la historia las altas capacidades, o como queramos llamarlo? Los modelos teóricos se han agrupado, temporal y esencialmente, en cuatro tipos. El primero de ellos es el de dominio general. Francis Galton estableció que la superdotación consistía en tener una inteligencia innata excepcionalmente superior a la del resto. Charles Spearman propuso el factor G para que la inteligencia fuera, además, una sola cosa. Alfred Binet y Theodore Simon crearon la primera escala que podía detectar los niveles altos de capacidad cognitiva. Y Louis Derman la modificó para clasificar a las personas según su puntuación. Una inteligencia moderada, excepcional y profunda. La segunda ola de modelos teóricos se basa en que la inteligencia no es única, sino que se diversifica en distintas áreas. Destacan Louis Leo Thurston, para quien son siete habilidades, John Horne y Raymond Cattell, para quienes son la inteligencia fluida y la cristalizada. Para John Carroll, sin embargo, había una jerarquía entre habilidades generales y especializadas. Y Howard Garner inició la teoría de las inteligencias múltiples, separadas e independientes. El tercer grupo es el de los modelos sistémicos. Según ellos, las altas capacidades son la unión de varios procesos psicológicos. Para Joseph Renzulli, son imprescindibles la creatividad, el compromiso con la tarea y las habilidades sobresalientes, aunque estas dimensiones son flexibles. Para Robert Stenberg, la sabiduría, la inteligencia y la creatividad. Por último, la cuarta oleada es la de los modelos integrales del desarrollo. Ya no son tan importantes los factores genéticos como ocurría antes, sino que hay que tener muy en cuenta el contexto y el entorno donde crece la persona. François Gagné habla de la estimulación y la motivación, y Abraham Tannenbaum incluye hasta la suerte. El tipo de modelo teórico en el que nos situemos determinará el sistema de evaluación que se emplee para saber si alguien tiene altas capacidades o no. De esta manera, los modelos de dominio general se limitan a un test de cociente intelectual global. Los modelos de dominios específicos, además del test de cociente intelectual, también hacen otras pruebas que evalúan logros en otras áreas. Los modelos sistémicos estudian habilidades analíticas, creativas, ejecución de tareas, etc. Y los modelos integrales plantean que hay que realizar no una, sino distintas evaluaciones a lo largo del tiempo, puesto que las altas capacidades son dinámicas. Entonces, ¿cómo las llamamos? Alto rendimiento no, porque no tienen por qué expresarse en los términos productivos que esperamos. Alta sensibilidad tampoco, porque, aunque esa sea una característica habitual, no sería la única. ¿Superdotación, aunque la genética no sea tan determinante? ¿Altas capacidades, aunque el ambiente impida que se desarrollen? ¿Tal vez alta potencialidad? Las llamemos como las llamemos, nunca será del todo correcto, porque pese a todos los avances, pese a todos los estudios, seguimos evaluando desde una perspectiva teórica de hace más de 100 años, con todas las implicaciones que esto tiene a nivel escolar, social y laboral. ¿Las recuerdas? Por cierto, por desgracia, las mujeres, las personas de otras etnias y las de otras clases socioeconómicas no han tenido el mismo acceso ni el mismo reconocimiento en el campo de la investigación como los hombres blancos prestigiosos de clase alta. Las altas capacidades no son una excepción. Todos los personajes mencionados y dibujados aquí se parecen demasiado. La historia no refleja a las personas diferentes. Los primeros modelos teóricos las desprecia, los siguientes las olvida. ¿Están los actuales libres de sesgos?